...es una cremita, en este caso de coliflor con espárragos. Apunten un kilo de coliflor, 200 gramos de espárragos... ¡Qué finitos son! ¡Y qué largos! Muy finitos, trigueros. Apunten dos puerros, nos harán falta dos patatas, una naranja, el tocino del jamón, medio litro de nata, medio de caldo de carne, aceite y por último sal. Hoy cocinamos desde el restaurante Río Grande. Estamos en Sevilla capital, justo en la muy popular y conocida calle Betis, en el barrio de Triana, al otro lado del río Guadalquivir, muy cerquita de la plaza de Cuba. Una vista impresionante. Justo enfrente de nosotros tenemos la Torre del Oro y de fondo podemos ver incluso también la Giralda, a la izquierda el Puente de Triana. Es decir, tenemos todas las estampitas típicas de Sevilla reunidas en una panorámica y encima riquísimo. Y cocinen estupendamente en este restaurante. Pepe es el cocinero. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Ya vamos a empezar cortando la coliflor, la patata y el puerro. Vamos a ello. Y fíjense en casa porque, como decíamos antes, es un plato muy sencillo que puede hacer cualquiera en su casa, Pepe, que se trata de eso. Sí, sí, muy sencillito y además barato, ¿eh? Está la cosa apretada. Más apretada que... Hay que cocinar barato. Hay que cocinar baratito, no es por nada, porque la gente no se puede permitir tampoco en Navidad, e incluso este año que está la cosa más apretadita, pues hay que acostarse un poquito el bolsillo. Nosotros demostramos que nos podemos chupar los dedos gastando poco. Un poco. Pero la verdad es que sí, ¿no? Después no escucho a la dentista la cosa un poquito apretadita. Esa es la idea. Dice Mercedes que, claro, se trata de chuparnos los dedos gastando poquito. Sí, sí. Lo suficiente, lo justo. Claro que sí. Y además que hay cosas baratísimas que nos valen para... para elaborarlo un poquito, ¿no? Para que disfrutemos cocinando, que eso es muy importante, que nos guste lo que hacemos y que disfruten los demás, ¿no? Que cuando te vayas... Los cocineros disfrutan cuando los demás disfrutan también probando sus platos. Eso está clarísimo. Ahí es donde verdaderamente disfrutamos nosotros, ¿no? A ver, fíjese en casa. La coliflor al aceite bien calentito. La hemos troceado bastante. Finita para que no tarde mucho tiempo. Y lo mismo vamos a hacer con el puerro. Con el puerro. Puerro también pequeñito. Bueno, luego, ya que estamos en Navidad, Mercedes, en época en la que, bueno, surgen historias preciosas, vamos a contar una historia muy bonita que surgió precisamente en esta cocina. La adelantamos ahora, ¿eh? Simplemente una pinceladita. Pepe ya sabe de lo que estoy hablando, ¿a que sí? Un poquito, un poquito. Luego... La conozco. Luego contaremos, luego contaremos qué pasó en esta cocina. Sí, 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 me deja que la cuente. De hecho, la otra persona que tiene mucho que ver en esta historia también... ¿Está de acuerdo con que la contemos? Se puede contar, Pepe, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto que sí. No es ningún secreto, vamos. Un doctor que me conozca la conozca yo también. Lo sabe, lo sabe. Luego lo contaremos. De momento, repasando el plato, coliflor al aceite, hemos puesto también puerro y la patatita. La patatita. La confitamos, o sea, rehogamos un poco, que suerte todos los jugos y se vaya poniendo todo, tiene éxito para que después le podamos meter el resto de los ingredientes. Y triturarlo luego. Y triturarlo. Bueno, lo llevamos también la patata junto con esa coliflor y el puerro. Y ahora, mientras nosotros vamos a empezar a rehogarlo, fíjate, Mercedes, que yo decía el tocino del jamón. Pepe lo aprovecha todo y de hecho se trata de eso, como decía, es un plato económico. El tocino que mucha gente no se come del jamón, que a otros les encantan, pero a otros dicen quítamelo. Yo, por ejemplo, de pequeño se lo decía a mi madre, quítamelo a mamá. ¿Tú lo aprovechas, ese tocino del jamón? Mi madre me decía a mí, niño, deja de comerte el tocino, dejate la tostalla. Que me gustaba una tostalla que... Muchísimo, te encantaba. Con todo, con todo, ganar pan con todo. ¿Y qué vamos a hacer con el tocino, Pepe? El tocino vamos a cogerlo, vamos a cortar chiquitito, para sacarle, para que salga ante el aceite. ¿Vale? Lo vamos a poner a fuego lento para que suelte todo lo que es la grasa que tiene y vamos a aprovechar el aceitito que tiene. El aceitito que suelta. Lo ponemos en la sartén sin nada, precisamente para eso, para que con el calor vaya soltando el aceite. Pepe, lo que vamos a hacer es una cosa ahora, vamos a cambiar esta olla por la otra para que vean en casa cuál es el resultado de esa coliflor y esa patata una vez que está todo rehogado. Fíjense en casa cuánto tiempo tenemos que estar rehogando, Pepe. Unos 8 o 10 minutos, que se quede todo, que esté bien... Bien pochadito. Que esté pochadito. ¿Y qué le ponemos ahora? Ahora le echamos la nata, el caldo de carne o caldo de ave y la sal y un poquito de zumo de naranja. ¿Anda? Zumito de naranja. Te voy a decir por qué. Bueno, lo va a decir mejor Pepe. ¿Por qué zumo de naranja, Pepe? El zumo de naranja le quita un poquito lo que es el aroma fuerte que tiene la... La coliflor. La coliflor, ¿no? Claro, que normalmente inunda toda la casa. Eso sí, verdad. Entonces, le echamos el zumo de naranja para que quite un poquito los aromas eso y además de un poquito de dulzor, ¿no? Un poquito de... Que cambie el aroma, que cambie el tacto un poco también de... De la cremita. Estupendo. A ver, nos volvemos de nuevo a ese tocino que hay que sacarlo, Pepe, porque ya hemos visto, fíjense en casa, cómo ha soltado ese aceite. Retiramos el tocinito. Un platito como tenemos aquí. Y... Eso es. Aprovechamos ese aceitito. Aprovechamos el aceitito. Para freír los espárragos trigueros. Devolvemos la sartén al fuego y cortamos las puntitas de esos espárragos, que a Mercedes les sorprendían porque son finitos y muy largos. Estos son trigueros, estos son de campo. Esto no hay... De hecho, no lo venden en... Por eso, por eso. De hecho, de que te venga toda la tarde con tu madre, y yo vamos con espárragos y te lleva toda la tarde con tu madre ahí para arriba, para abajo, y te venga con una buena maceta. La maceta gorda de espárragos, veo en la playa y en todos lados. La maceta gorda. Estupendo. Mientras se van haciendo esos espárragos, vamos a coger nosotros esta olla con las coliflores, como hemos dicho, con el puerro, con todos los ingredientes, con la patata, y la trasladamos de lugar a la cocina porque vamos a triturar. Aquí está el secreto real de esta crema, el triturado, y ese zumito de naranja que le va a dar un puntito también, como decía nuestro amigo Pepe, distinto. Pepe. La verdad es que sí, que se va a quedar muy cremosa con la patata, la patata nos ayuda a pesar mucho las cremas, todas las cremas que hagamos, le echamos un poco de patata, le da un poco de sabor y aparte eso, ¿no? Pues se queda mucho más espesa y da la textura esa de que no es una sopa, ¿no? Se queda bastante cremosa. Vamos a ver el resultado, lo tenemos en esa otra olla de allí, fíjate Mercedes, esa es la textura que Pepe nos pedía. Y ahora yo quiero que veas... ¿Cómo me enseñaría yo esta cremita, eh? Mira qué maravilla, mira qué maravilla. ¿Te acuerdas de esos espárragos trigueros que habíamos puesto en el aceite del tocino de jamón? Aquí los tengo. ¿Qué va a hacer Pepe? Pues rematar a la faena, Pepe, porque nosotros hemos sacado un poquito de crema, le hemos colocado aquí y el remate del plato significa que le tenemos que poner esos espárraguitos, así por encima, así de fácil, Pepe. Claro, solamente, y además el contraste de la textura del crujiente del espárrago, el buchito del aceite de jamón, que ya tiene su sal y todo, y la cremita calientita. Estupendo, te lo voy a dar, Pepe, para que tú lo sostengas, pero en este caso los honoros los tengo que hacer yo. Cago, ¿no? Bueno, mala suerte. Voy a probarlo, Mercedes, mira qué pinta, enséngalo, Pepe, presume, presume. Allá que voy. Tú me dices cómo está y yo ya le doy la enhorabuena a Pepe porque me ha encantado este platito de verdura calentito, riquísimo.